Hola amiguitos, buenos días. Te vengo a compartir un diseño perfecto para novias, quinceañeras o para cualquier ocasión. Voy a estar trabajando con los productos de Polinize, una marca completamente mexicana de muy buena calidad. Y bueno, voy a empezar a aplicar este tono. Es un cover muy bonito y muy natural. Antes de ello, voy a estar aplicando mi PH Bond. Voy a empezar la aplicación con una perla grande, ya que le voy a dar su grosor a toda mi uña con este hermoso y tierno color. Estos acrílicos, amigos, son muy nobles, muy blanditos. Tú lo aplicas en la uña y simplemente lo vas manejando con las cerdas de tu pincel. Son acrílicos muy blanditos, muy suavecitos, amigos. Me impactó la manera de su aplicación. Y bueno, como les digo, voy a darle su grosor con este cover, ya que se puede limar por sí solito. O si tú lo quieres encapsular para hacerlo rendir un poquito más, lo puedes hacer con acrílico cristal. Como pueden ver, no editen nada del video. Muy facilitos, amigos, su aplicación. Y bueno, ya que se secó el acrílico, voy a empezar a limar y a pulir acorde al tipo de punta, ya que en esta ocasión va a ser una punta cuadradita, más o menos pequeñita. Y voy a estar limando con mi lima manual primero, dándole pues la forma adecuada. Y voy a proseguir limando cuidadosamente con mi drill de Melody Suzy. Un drill que me ha fascinado. Y ya lo puedes encontrar en el sitio web de Melody Suzy. Es muy importante pulir, amigos, muy, muy importante, porque el efecto que vamos a estar aplicando se va a notar si no queda muy bien limadita la uña. Me fui a lavar las manos, aplico uniformemente mi gel UV, llevo a curar mi gel UV, amigos. Es muy importante. Y después pasaré a aplicar este efecto, espejo. Este efecto muchas marcas lo venden, amigos. En donde sea lo puedes encontrar, incluso sin marca. Y bueno, ya que se curó el gel, voy a frotar uniformemente en toda la uña. Y como pueden ver, súper fácil el efecto, muy elegante. Lo puedes encontrar en diferentes tonalidades, efecto cromado o efecto espejo. Creo que de esas dos maneras lo puedes encontrar. Y bueno, ya que lo apliqué uniformemente, es muy importante cubrir y proteger. Con gel UV lleve a curar y las uñas ya están listas. Como les digo, perfecto para cualquier ocasión. Así que, amiguitos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Bye.